¡Hola! ¡Soy Mía, la mochila! Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. En el verano estamos expuestos a incendios forestales y todos podemos contribuir para evitarlos. No juegues con fuego. Asegúrate de apagar bien las fogatas con tierra y agua. Evita las quemas de maleza y no quemes la basura. Tenme siempre contigo. Ante una situación de riesgo, seré tu mejor amiga. ¡Soy Mía, la mochila! Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es Prevenir salva vidas.